hola soy ángel este es mi canal y la verdad es que me gusta hacer muchos gilipollas en mi canal te podrás encontrar con minecraft muchas veces muy buenas que tal estáis aquí angel video games en un nuevo vídeo con gta con call of duty muchas veces muy buenas que tal estáis aquí angel video games y estamos en el en un nuevo vídeo darbar warfall hasta con blog esto es un hobby esto es a nosotros nos hace felices incluso alguna cosa hasta también terror con juegos random estamos en troll face pues es un juego un minijuego y recuerda si te ha gustado el canal suscríbete y dale a like